muchachos de youtube vea hermano sean bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo muy curioso es que porque ya llegó shaggy de harley fue en venite que ya llegó la moto una moto gangster top en harley ya les voy a decir el precio vamos a verla vamos a verla y y y ¡Gracias! ¡Gracias! 193 marcadita por aquí ya les voy a mostrar aquí está marcadita, no se logra enfocar muy bien pero fácil aquí me perla mucho la pintura de esta vuelta es una cosita de locos tiene muchos detalles empezando porque tiene calefacción en los manillares, en el piloto en el copiloto un sonido envolvente, ¡qué locura! y esta carita miren esta carita ¿quién se te parece esa carita de esa moto? la estorbada ¿qué estás documentando ahí? la de Denver de Futurama que cuca oiga, y yo no sabía esta moto tiene algo patentado que es de Harley nada más, y es esta vuelta ustedes ven este botoncito acá y esta entra de aire tapa y abre entonces esta vuelta cuando usted va por carretera usted va por carretera muchachos y esta vuelta la abre aquí entra todo el viento y así entra todo este tren delantero hacia el piso entonces va a tener más agarre va a estar mucho mejor en el tema de estabilidad ¿sí o qué? yo no sé vamos a dejarle unas tomitas a la gente y seguimos conversando pero que hijo de perra moto hijo de perra moto hijo de perra moto oiga, respalda este motorzote motor 117 pulgadas ¿cuánto es eso en centímetros cúbicos? pase, esto en centímetros cúbicos son 1923 centímetros cúbicos pero miren la belleza terminados de esta vuelta ¡ah! ¡ah! este doradito ¡uf! esto es una cosa de locas 6 velocidades no, no he dicho lo que sí ah, bueno 168 Nm de torque y 105 caballos pase, todo eso lo entrega muy bajito demasiado bajito como las otras motos que nosotros hemos planteado ahora ¿cuánto pesa esta moto? ah, pero vea no, pero si quieres venir ¿ah? ¿quiere ser una moto? sí ¿quiere ser protagonista? jajaja con él pueden negociar esta moto muchachos ahorita les decimos el precio ¿cuánto pesa la moto? ¿hmm? porque la gente dice no, son muy pesados hermanos yo no sé vea, esta moto es para pasear para irse a coger carretera y irse hasta con chinchina con una vuelta ¿cuánto pesa? 320 kilos eh, ¿qué 300? 420 kilogramos en seco ya ves todo con líquidos y con gasolinita y todas esas vueltas pesa 437 kilogramos parce están aquí puestecitos pero lo bueno es que todo el punto de gravedad está aquí abajito eso no se siente prácticamente ahorita les vamos a mostrar hombre ¿qué más ganchitos trae esto? vea un toma trae una guanterita aquí esta textura de esto por aquí por dentro ay mi hijo eso no le rayo celular ni por el hijo de perro ahora la pintura de esto ustedes pueden ver por aquí una águila uff parce y esta águila sigue con todas las alas por aquí por el tanque y sigue en las alas por acá y sigue en las alas por acá eso es una locura vamos a montar una moto hermano obviamente primero pone uno aquí en el estribo se monta uff parce uy pero esto es re cómodo uff la comodidad de esta moto uff que una locura pero ahí si va necesita que la crespita se venga para acá con la cámara porque vamos a prender esta hueca vamos a ver como se escucha vamos a ver como prende vamos a ver como se escucha vamos a ver como prende y bueno ahora uy muy 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 ¡No, no, no! No se sienta aquí en el hospital, uno se sienta aquí y lo recibe todo este asiento. Uy, Paz, ya nos pesa ahí, Paz, hay que prenderla, Olivia, se sienta aquí, Paz, se le da frío, no se tiene calificación, no, y trae estos posafiles, si se quiere ir más relajado todavía y acostarse, control crucero, se le pone el control crucero, Paz, que le pone el estributo ahí, Paz, se queda parchado, no, veo, acá, un perra morto con la suma de lo que vale, ven, muestra, usted es una gavetita con un cargador, está aquí, uno sube este cosito y aquí está el cargadorcito, aquí adentro está el cargadorcito, esto trae una panita, ni por el hijo de perro, usted se le va a rayar la cámara o se le va a rayar el celular. Hombre, ¿qué más trae? Usted de acá puede abrir y cerrar las maletas, las maletas todas se manejan con llave, todas tienen la llave, ¿cierto? Pero si yo le hundo a abrir, me va a abrir la maletica, miren esto, miren esta belleza, contramarcado con Harley, trae el bolsito para se cargar lo que quiera, todo esto viene aquí protegido con una telita toda rica, toda sabrosa, se cierra, miramos este acá por ejemplo, esto tranquilamente se puede meter dos cascos de acá, vamos a escucharlo un poquito, no cree que eso se va a reventar, esto trae un montón de cosas, empezando por esta llavecita, vean, dos llavecitas lindas, se veo, oh, y son pesaditas, esto no es, porque es llavecita livianita, miren, son pesaditas, pero esta llavecita se siente fina, y aquí trae, trae la otra, es que no sé cómo, bueno, cómo sacarla, ah, de aquí obviamente, ah, mira, de aquí tiene un gatillito, y esta es la llavecita de las maletas, trae dos, esta vuelta, usted compra esta moto, hermano, vean, y le traen intercomunicadores, uno tiene que ponerse a comprar esa vuelta, una pijama para esta moto otra, ven y mostrales el cargador, mira, aquí tengo un cargador de 12 voltios, bueno, por aquí está adentro, cargadorcito de 12 voltios, no, para si uno se va más bacaneo con esta vuelta, miren eso, ah, qué rico, qué rico, trae lucecita, si usted lo cogió la noche, trae lucecita de mano para que usted vea su equipaje y lo pueda mover como usted quiere, la cierra, y la puede volver a asegurar, de este otro botoncito, de este otro botoncito, asegura todo completamente, esta pantalla, está aquí, vean, no, le puede meter acá, y está completamente táctico, uno navega, no, hermano, está, pues esto tiene todo, los higüeperra, juguetes, velocímetro, kilómetros por hora, 50 revoluciones, el indicador de todo, no, para si, incluso yo creo que aquí le puede meter uno más cosas en estos botones. Bueno, ahora sí vamos con el precio en mano, pero, no, mentira, es que vamos a las bodas, faltó decir que esta vuelta venía con líneas blindadas, weón, entonces, mejor dicho, esto tiene todos los hierros, esto viene con todo lo que usted pregunte a mí, costuritas de dos tonos, no, hermano, más completo no puede estar, entonces, ¿cuánto vale una maquina de esta, hermano? ¿Con cuánto billético debo contar yo para comprarme una maquina de esta? Dime a pasear, pero, hermano, que están llamando aquí al señor director, contestá, por favor, que lo está interrumpiendo la tona, tres, dos, ya contesta el señor director y nosotros continuamos en este bello programa, no, no, mentira, oiga, 320 millones, 990, que usted tenga disponibles para que tenga esta moto en manos, se la lleve a pasear y nada más que decir, aparte, eso también viene con una garantía, ustedes se llevan esta moto y tienen una garantía por dos años sin límite de kilometraje, siempre y cuando cumplan con todos los servicios que le hacen aquí en Harley Davidson. Muchachos, a mí me gustó que estuviera los 320 millones, tal vez me la compraría, pero, no sé, dicen que es muy pesada, pero andando en una autopista con esta vuelta, hermano, eso no es siguiente, ¿qué pasa? Nosotros, sinceramente, no la hemos montado, hay que decirle al señor Shaggy, si nos presta algún vehículo de eso, para poderlo probar, y ahí sí decirles a ustedes la verdad. Por ahora, quédense con este review, me gustó la moto, yo no sé, la crispita queda con unas tomas ahí, a mí me gustó.